No sé si vosotros la tenéis en vuestra mente, pero gracias por estar desde el principio y se puede cantar. Puedo pensar en vuestra teoría, en disimular que no puedo ganar, sigo pensando en ti, y no pasa nada. Puedo fingir que suerte estarse, aparentar que hay un beso, si es que no, verte sería como un nuevo día. Puedo pensar que si no estoy y me extrañas, en realidad no te importa nada, sigo pensando en ti, y no pasa nada. Los recuerdos se forman, se han quedado en mi vida, las palabras son vagas cada vez que tú no estás. Los silencios son tiempos de la ayer, quiero en ti contarle que no supe que de repente. De repente, has cruzado las fronteras, las barreras que me llevan a amar. En mi mente, has dejado rastro y huellas simplemente con tu boca de hablar. Espero que no tenga tiempo para estar sin ti, no tengo de ti, no tiene que ser una vez más. Y volveremos a perdernos. Eso es. Me gustaría que se me pare, para reunir barro y decir que te quiero. No suelo dar detalles solo por un beso, pero al mirar tus ojos te veo por dentro. No se imaginan solo por un beso, pero al mirar tus ojos te veo por dentro. No se imaginan solo por un beso, pero al mirar tus ojos te veo por dentro. Y sigo pensando en ti, que no pasa nada. No se imaginan solo por un beso, pero al mirar tus ojos te veo por dentro. Has mudado las fronteras, las barreras que me quedan al mar En ti me evité Has dejado rastro y huellas simplemente con tu forma Espérate, no te molesté Te dejé un tren al tiempo para estar sin ti Me pido por ti, me pido por ti Una vez más ¿Por qué no debemos a perderlo? De repente Has cruzado las fronteras, las barreras que me quedan al mar En ti me evité Has dejado rastro y huellas simplemente con tu forma Espérate, no te molesté Te dejé un tren al tiempo para estar sin ti Te activaré a ti Bendime que sí Una vez más Y volveremos a perderlo Muchísimas gracias Muchísimas gracias